ah espere que está empañado que eso es lo que hizo ya entonces la ensalada las vamos a pasar de último primero vamos a empezar con los platillos fuertes arroz pero si hay más también no una llena y así se va a ir el arroz o sea una pero entera te me refiero una así como esta de arroz así me refiero yo eso va a ir al final el puré también va al final con la ensalada lo de la glade lo de la jenny lo que hizo la jenny va al final también eso también al final para empezar a organizar el mantel de este que un rojo por lo menos lo que sea para hacerlo la mesa aquella hija de ahí la lechuga ya mover eso para sin botarlo y sacar manteles ni uno ni uno un mantel rojo hola la fruta también la fruta va después de la ensalada porque es postre la última va a ser postre los pavos aquellos los hubieran puesto en estas cosas yo no sé por qué lo decoraron ahí este quiénes son los creadores de pavos y no están para ninguna es que ya en esto tenían que verlo preparado porque eso tiene que ir calientitos ahí no están se van a enfriar todo porfa la norma y toda la que hicieron pavos hola ya lo vamos a organizar sí pero igual aquí se ven bonito también bueno que con la ensalada no se puede poner ahí va y no le y no le escuchaba y después me una yelly me dice ahí raro que pierda esta bicha se va la jessica la negra y perdida viene la jessica la negra y sigue perdida imagínese no entendí no entendió ya todavía no ha cambiado hija hija y quién le dijo que echar eso ahí porque esto se tiene para poner aquí vamos a ver en la olla que le hiciste estaba bien en la olla que le hiciste estaba bien que los pavos así como lo dejaron se van a enfriar así rapidito entonces aquí era donde tenían que verlo preparado y decorado hay que ver cómo organizamos si en la mesa roja por favor hola si es que haría lo mismo también ya pasé viendo ahí esta calidad de último ahorita dejarla en la mesa en la mesa madera porque está pesado la buena para la de este va a ser tu estación en la de la mesa roja de tu estación y no puede ella para la y alejarlo más por favor a acabar más mire a eso hay que poner algo rápido y así nuestro blanco así que lo queríamos hija así como lo queríamos aluminio plástico de ese que parecía esto que más no hay que terminar de organizar la quija primero hay que hacer todo todo lo que pasa pero hay más ya no hay más pero mire hasta la blanca no hay que conseguir más para una más disponible al menos de que esté una de las que estuvieron ocupando pero las que estaban ahí ya las sacaron pero pequeña no eso no es pequeña bastante bastante no metió el suyo que iba de tijo esto está rico es que viene esto está feo está rico si está rico chiquilina que no molieron de diorpe que no molieron de diorpe entonces pues quien ayuda aquí hacerlo todo pues empecemos espérenme 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 no hay que uno solo porque no sabe que vos vas a hacer vos si puedes poner dos por cositas bajado por cada cosa sí porque lo tuyo es solo para pánico lo único que no proba yo la comida la gladi y de ahí lo demás todo está rico creo que está bueno lo de la mexicana lo provee está bueno también primera vez que te voy a solicitar mexicana vaya entonces comenzamos arroz el arroz cambiando por favor a una vez está disponible no hay así así y incluso le puede poner también ahí la lechuga siempre le puede poner la lechuga así de bonita y todo lo mismo que tiene el arroz si necesitamos una ya está una disponible mirar el fondo creo que está vacía allá vamos a buscar el lugar ya no importa importa no importa es parte de parte de ser chef hay más lejos está y aquí la mirá pues después después le ponen la lechuga después del recaudo no la verdad no creo la verdad le veo como que cercamos no sabía yo pensé que vamos a poner así así como está ahí estaría bueno poner los focos esto mira una línea de focos ahí en ese cable no hace no hace así como no pero yo digo porque como va corriente más corriente imagínese imagina que en un día todo y si hubiéramos hecho así que hubiéramos tenido más tiempo pero como la viaja colombia nos limitó muchísimo esto previamente esto fue de un día para otro prácticamente la navideña si tiene que estar de respeto si aquí gracias sugar ya sea que hoy se mira bonito aquí verdad con verde citó la grama y todo este niño me acuerdo cuando para que va a ser y su camarón por aquí quiere grama y correo pero le aseguro que cuando esté la reja como yo le digo que va a estar después qué bonita si siempre de blanquito así como está la ala esa pero hija es que va a ser no hay que ahorita como está hierro caros para hacer una reja todo esto no pero metal pero pero bonita fina puede ver así hay que dar mantenimiento y también está más cara que me está todavía ayer que hay como que no pueden porque no tienen que relajarlo esto no ha costado van así paraditos y todo y aquí está que el gallo que está chupando para publicitarios para publicistas para la publicidad el gallo va estamos casi listo hasta hasta hay un trampolín para que hay que terminar pero aquí estamos incompletos estamos todavía cerrados yo no sé qué están haciendo los demás la tele de la tele de aquí la ponemos sola donde está en la grama ahí estaba yo no sé ya lo movieron la pantalla aquí ya le ponemos un proyector también Si tenemos las cosas La pantalla aquella No ponemos Una película cristiana Hay películas cristianas Una película cristiana ¿Saben cuál es bonita de la película cristiana? No sé si has visto la de Aquí sería ponerla Porque como toda la gente estaba así ¿No se acuerda de una niña? No, porque va a tapar la comida ¿De una niña? No, aquí va a tapar todo eso Como la mayoría que han venido son católicos Allá tendría que ser En aquella parte sería mejor Pero necesitamos bocina Así que tiene que ser allí para que la bocina vaya para ahí O sea, la bocina para el sonido El proyector está allá abajo Creo donde están los teléfonos arriba Ahí está la mochilita del proyector ¿Y dónde la ponemos? Giovanni tiene una mesa Giovanni usted tiene una mesa ¿Verdad? ¿Era trabajaba? Entonces tiene una mesita ¿La traigo? ¿Por qué no se cae? Porfa, sí No, no se cae de ahí ¿Ordenamos que la mesa? ¿La de los postres? No, es que primero vamos a ordenar esto Y después nos vamos a pasar para allá ¿Cuál es fácil? La ponemos para ahí la tela Allá tendría que ser por sonido Allá por la piedra mejor No, por eso no No Porque entonces andan aquí para Vamos, no, pues O sea, yo quiero gente activa No, así No, así Sabe que la plebada Una vez en la iglesia Pero, 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 pero Que nos hablamos